¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 Ok si vamos avanzando F***ing f***ers ¿Qué chuchas es eso? ¿Qué son? ¿Salieron en el Gears 2x3? La verdad no me acuerdo No, 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 no No, no, no No, no lo vas a revivir Ok, sí lo revivió Pero tú no vas a revivir Quedan dos, quedan dos, quedan dos Oh, jesus Christ Le volvió las manos Sophie, quita tu lindo trasero de ahí Porque voy a explotar a esos tipos Este es el juguete más divertido que he visto en mi vida Quiero uno para navidad Enemigos avistados ¿Dónde? Oh, ahí Bueno, eso no importa Oh, jesus Christ Quiero una de estas cosas para navidad Ok, ya voy, ya voy Bien, entonces ¿Qué me disparas? Atrás Vamos, vamos, vamos Vamos Eh, 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 eh ¿A dónde? Me dispara de acá A tú Me disparabas Sophie, mata a ese tipo Llevo dos horas molestándome Nada más Oh, jesus Fuck Mi pregunta es ¿Por qué los locos No fueron lo suficientemente inteligentes Como para agarrar esta porquería Y partirle la chucha madre a los humanos? O sea Lo agarré bien fácil Y no lo estaban custodiando Mándalo Fuck Dejen de dispararme Móndale, móndale, móndale Ok, ok Mierda, mierda, mierda Una mala idea Una mala idea Una mala idea Muy, muy mala idea Fuck, 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 fuck No Espera, espera Necesito ir un tantito Chuchos Ok Ok, ok Uf Ya se enfrió Vamos a seguir pateando Los traseros Si Si Se les ocurre salir, ¿verdad? Mala decisión, amiguin Mala, mala decisión Ok, ok, ok Queda Ustedes dos Ustedes dos Dejas de dispararme Escondido Desde ahí atrás Estás como una nenaza Fucking, fuck, 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 fuck Oh, mierda No, no, no me digas que tengo que deshacerme de mi trajecito Quiero usar esto Quiero usar esto Por todo lo que queda Por todo lo que queda De la campaña Madre No, 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 no Yo si quería seguir usando Las puertas estaban abiertas Esperábamos que así fuera hasta llegar el misil Supongo que reconoceremos el misil cuando lo veamos ¿Qué tan difícil puede ser reconocer un... ¡No, no, no! ¡Oh, fuck! Y ahorro la granada Y esto... Y esto de aquí, ok, eso no Franco tirador, Franco tirador Ok, supongo más, después puedo conseguir un Franco Digo un Nasher Unos Nachos Quiero unos Nachos Me acabo de comer unos Nachos, por cierto ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Tan bonito que les explota la cabeza, ¿verdad? ¡Muñones! ¡Muñones! ¡Muñete, muñete, 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 muñete! ¡Muñete, muñete! ¡Fuck! ¡Fuck, fuck, 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 fuck! ¿Quién queda? Yo vi que alguien más incluso... ¡Oh, Jesus Christ! Pensé que me habían lanzado una granada Ok, eso es mío Ok, iba a ser mío Pero se me movió Mierda, mierda, mierda Mierda, doble mierda Doble mierda, triple mierda Ok, me lo quitaron ¡Oh, come on! Ok, le daré hacia allá ¡Oh, doble! ¡Ja, ja, ja, ja! Doble headshot No lo vas a revivir, mi amigo Oh, creo que ya se habían muerto Ay, güey, yo te voy a esperar, Sophie Tenemos que seguir avanzando Rápido, rápido, rápido Vamos, vamos Ok, cúranme Es que no me escuchan, pero cúranme de totanea ¡Pero nada! ¡Incoming! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! Mierda, mierda Jesus fucking Christ Estuvo muy cerca No, 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 no Vi todas tus negras intenciones De meterle un flechazo ¡Uf! ¡Qué rápido volvimos a la can ¿Y ahora? ¿Cómo vamos a salir de aquí? ¡Ay, mierda! Busquemos algo más adelante No, bueno, sí De todas maneras ¡Eh! Me sirve más el otro Ya que si no tenemos munición en el traco Ese sitio era enorme Sabía que encontrar el misil no iba a ser fácil Supongo que esa era la intención al esconderlo ¡Qué riffs! ¡Wow! ¡Qué arbolote! Creo que esa es una nube, ¿verdad? ¡Hm! ¡Carb tomó el puerto! ¡El Helicarrier! Como todos Sophie, tú tienes amigos en todos lados Y todas se mueren Vamos todos Ok, no hay nada ¿Qué es eso? ¿Es que es munición? Ah, ok Aquí he estado antes, seguro Vamos hacia el elevador ¿Dónde? ¡Francotiradores! ¡Arriba! ¿Dónde? Ah, ok ¡Mierda! ¡Francate! Ya voy, ya voy ¡Francate! 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 ¡Oh, Jesus Christ! ¡Ayuda! ¡Alguien! ¡Ah, gracias, Sophie! ¡Apunta! ¡Dispara! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Es justo lo que necesito! ¡Oh, en la cabeza! Necesito a Franco ¡Demonios! ¡No se me puso muy bien la vista! ¡Fuck! ¡Mierda! ¡Jujujú! ¡No rápido que tú, mi amigo! ¡Ah, mierda! Falta uno, falta uno, falta uno Ok, faltan varios Pero ese lo tengo en la mira Mierda, oh, Jesus Christ Falló nada más porque quiso el tipo ¿Quién me disparó? Oh, baby Cernal, a ti no te di permiso de dispararme Me quedé una sola bala Para matar al de one shot de Raquel Vamos, sal de ahí Oh, soy inútil Ok, necesitamos munición Tú, tú, allá Suena bien, suena bien Oh, Jesus Christ, oh, Jesus Christ Uh, 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 uh Uh Creo que Todos podemos jugar el mismo juego Vamos Uh, 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 uh Ah, demónimos Oh, oh, oh Esto hace más ruido que la tuya O sea, ¿cuál se está flotando? ¿Qué más me dispara? Oh, fuck Falló por un granadito Uh ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Ay, esto se me está volviendo tan divertido ¿Cuántos quedan? Ya no veo nadie más Bueno Ah, eso ¿Son buenos o son malos? Ok, creo que son malos Vamos Salgan de ahí ¿No será uno? Oh Ja, 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 ja Era Espero que hayan notado el verbo Era Munición 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 funcionen pero Me Solo aun Me pasar No Or â incent activas 我 유�utta